¡Yuhuuu! ¡Gol de Yuhuuu! El Real Madrid gana el Clásico 3-2, remontando hasta en dos ocasiones. Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El madridismo celebró el partido de fútbol pero no solo tres puntos más. El madridismo festejó ganar ese duelo que siempre hay que ganar, el Clásico. El madridismo celebró la victoria de un Clásico pero un Clásico con remontada incluida. El madridismo celebró el gol de Bellingham en el popular minuto 90 y Ramos que no solo le entrega un partido de fútbol sino le entrega la consecución de la liga número 36. Lo celebró la estrella de fútbol americano Tom Brady pospartido con el equipo. Lo celebró Rafa Nadal tras el gol de Jude Bellingham. Y lo celebra la hinchada merengue que irónicamente pide al unísono la continuidad de Xavi Hernández en el Barcelona. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Xavi, qué la qué! ¡Xavi, qué la qué! ¡Xavi, qué la qué! Lo último sobre este tema justamente es que sí hay posibilidades reales de que Xavi Hernández continúe siendo el entrenador del FC Barcelona y así lo comunicó Mundo Deportivo. En los próximos días tienen que concretar una reunión con el presidente Laporta y Deco para analizar la situación y si hay quórum, el técnico seguirá el año que le queda de contrato. Xavi valora el ascenso del nivel que ha mostrado su equipo y además se siente respaldado desde la dirección por lo que ha considerado replantearse su marcha. El DT que en otro tema habló así tras la derrota liguera frente al Real Madrid. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro. Hoy no ha sido justo, injusto totalmente. Esta es mi sensación, no puedo engañar a nadie y menos a la afición. Es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo. Y es que la polémica del partido ha sido con el gol fantasma. Algo que sigue generando problemas en la liga española es la ausencia de la tecnología de gol. ¿Fue o no fue gol del Barcelona? Efectivamente el balón traspasa totalmente la línea de gol y la tecnología 3D lo comprueba. Pese a este análisis en 3D hay otro que lo desmiente. Al final para unos habrá sido, para otros no. Pero si vemos con detenimiento la imagen original parece que el balón realmente traspasa la línea de gol. Para ustedes fue o no el gol debió contar, los leemos abajo en los comentarios. Sobre el tema respondió el arquero del Barcelona Marc-André Ter Stegen. Es una vergüenza que no encuentran un ángulo para chequear el gol. No tengo palabras para describirlo. Tienen mucho dinero, pero no para las cosas más importantes. Le comentaron a Xavi sobre estas palabras del arquero y el DT lo respaldó así. Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí lo es. No quiero opinar de lo que piensa Xavi. Cada uno tiene su opinión. Yo prefiero evaluar el partido. Ha sido un partido igualado, competido, luchado. Un buen momento el Barcelona, un buen momento los nuestros. Al final hemos sido capaces de, con la última gota de energía, de ganarlo este partido. Una versión más reciente asegura que no hay que discutir si el balón entra o no, porque incluso antes de eso, había fuera de lugar de Kubercí interfiriendo en André Lunin. Las polémicas continúan para nosotros. Esta no es fuera de juego. Se ve cuando Lamín toca el balón. Lunin ya no está tapado por el jugador del Barcelona y los que realmente tapan su visión ahí son los propios jugadores merengues. Más allá de las polémicas arbitrales, ¿hace falta la tecnología del ojo de halcón en España? ¿Por qué no se ha implementado? A pesar de que su costo está por alrededor de 4 millones de euros por temporada. Según Javier Tebas, no se implementa no por temas económicos, sino por tema de uso, ya que solo hay 4 o 5 jugadas de estas por temporada. Además, el presidente de la liga, tras la controversia generada ante el gol fantasma del clásico, fue tajante en su cuenta de X, justificando que la misma tecnología del ojo de halcón comete fallos y los ha cometido en cada liga donde se encuentra. El presidente se apoyó en artículos de prensa que lo argumentan. Para ustedes, ¿es o no necesaria la tecnología del ojo de halcón en España? Los leemos abajo en los comentarios. Finalmente, Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha hecho un comunicado exigiéndole a la Federación Española de Fútbol la entrega de todo el material audiovisual que ha generado dicha jugada y, además, si luego de esto el Barcelona logra comprobar que era gol válido, pedirán también la repetición del partido. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del partido. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!